Hola amigos de ADNDeportivo.com, les tengo una sorpresa a todos los runners. Estamos regalando cortesías para participar en el reto del Lobo de Crouch Challenge en el Pueblo Mágico de Tepo Zotlán. Entren a nuestro Facebook y conozcan la dinámica, no se pueden perder esta gran experiencia en la carrera. Nos vemos ahí, los espero a todos, me va a encantar conocerlos. Bye.